La flor de cempasúchil icónica en estas fechas como chiapanecos y como mexicanos, pero también representa una gran dificultad para quienes la producen. La falta de lluvias en la región está teniendo un impacto significativo en la producción de flor de cempasúchil, una flor emblemática en la temporada de Día de Muertos en México. Guadalupe Sánchez Hernández, un destacado productor de esta flor en el municipio de Chiapas de Corzo, ha expresado su preocupación ante esta situación. Según Sánchez Hernández, en esta temporada del año, muchas de las flores no han logrado desarrollarse de manera óptima debido a la escasez de las lluvias. Esto ha generado dificultades en la comercialización de las flores, ya que los habitantes de la región muestran una menor disposición a adquirirlas. Como resultado, la temporada de esta producción se está viendo afectada de manera significativa. Pues sí, porque ya el cliente regatea un poco porque no lo ve bien reventado, y ahí lo vamos buscando donde esté mejor. La falta de lluvias no solo afecta a la producción, sino también el consumo de estas flores, que son ampliamente utilizadas en las festividades de Día de Muertos. El productor estima que debido a las condiciones climáticas adversas, solo se podrán producir alrededor de 500 tercias de flores en esta temporada. Juan Leiva, Meganoticias.